Susan recordaba el brutal asesinato de su mejor amiga Nancy. Había sido condenado y ejecutado en la silla eléctrica el joven mexicano José Daniel. El único delito que tenía era el color de su piel. Era inocente. Susan sabía que el verdadero asesino estaba suelto y viviendo su vida. Pertenecía a la alta sociedad. Con los ojos llenos de lágrimas se despedía de José Daniel. Era la hora. Los dos se abrazaron llorando. Susan se quedó pensando qué injusta es la justicia y la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.